De la carta del apóstol Santiago Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón Porque tiene el poder para salvar su alma No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces Sería como ver tu cara en un espejo Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre Y la pones en práctica Y no olvidas lo que escuchaste Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua Te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre Consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones Y no dejar que el mundo te corrompa ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y los discípulos, al llegar a Bethsaida Le trajeron un ciego suplicándole que lo tocase Tomando de la mano al ciego Lo sacó fuera de la aldea Le puso saliva en los ojos E imponiéndole las manos le preguntó ¿Ves algo? Y mirando decía Veo hombres Y los veo como si fueran árboles que andan Después puso otra vez las manos sobre sus ojos Y comenzó a ver Recobró la vista Y veía claramente todas las cosas Y lo envió a su casa diciendo Ni siquiera entres en la aldea ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.